Hola Italia, que milagro Hola, ni hola Karen Diana Hola 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 Estoy esperando nada más, ¿eh? Un poco Por eso estoy viendo Hola a los nuevos 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 Ok, ahora sí estoy listo No, esto no tiene, esto no es, no sé qué es esto Nada más está tocando Ay, hola a todos Qué gusto verlos Estamos aquí Estamos aquí Reunidos Después de tanto tiempo Con las mismas caras Tal vez no Ay, hola, bebo Ella Es una amiga mía que somos productores Y hacemos música juntos Público, no A ver Antes de platicar o lo que sea Creo que es Necesario Obligatorio Empezar cantando alguna canción Exacto, Ceci Justamente Entonces vamos a empezar con un clásico A ver si me acuerdo Si no, por favor, váyanme recordando de la letra Lo que se me olvide, ¿ok? Espera, no te vayas por favor Quedan muchas tardes con color No sé si sepas que ya no puedo vivir Si te llevas lo que en ti Yo descubrí Yo descubrí Yo descubrí Espera en unos caos es más dolor Déjame recuperar tu amor Tengo en unos caos es más dolor Tengo en mis manos Una carta que escribí Con razones para que sigas aquí Espera 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 Que si tú no estás No podré jamás Olvidarte y dejar todo esto atrás Espera Espera Que ya no sé Qué voy a hacer Si te vas y me dejas Igual que la última vez Espera Que no todo ha sido error No creas Que ha pasado Lo mejor Quédate cerca Dame una oportunidad Antes de enterrarnos en la oscuridad Oh, 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 oh Espera Espera Que si tú no estás No podré jamás Olvidarte y dejar todo esto atrás Espera 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 Que ya no sé ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? Si te vas y me dejas Igual que la última vez Espera 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 Muy fuerte esa canción Y muy difícil también Ok Aplausos, gracias, gracias Público, conocedor Y bello Y este Y les gusta muy buena música Definitivamente, se puede notar Ok, a ver No sé qué otra cantar No me acuerdo de todas Lo siento mucho La verdad es que el live Fue algo que pensé hacer en la mañana El disco lo había pensado en sacar Pero esto no, entonces Pues no preparé nada en específico Entonces pues, sugerencias, preguntas Algo que quieran saber Algo que quieran escuchar Que me pueda saber Eh, tantitas Y a ver si me las sé Hojas muertas A ver si me acuerdo ¿Por qué? Porque ya es Ok Ok Voy a ponerla Espera Uh, espera 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 Este PM Imagínate Si de estas No me acuerdo tanto Tocarlas en instrumentos Cantándolas Sí, puede ser acapella La que sea De PM me acuerdo Yo creo que nada más Esos sueños sin fin De Oh Sé que no debo escucharte Na, 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 na Que difícil es pensar Que el amor no fue real Ni que fuiste solo una Una mentira Ya no puedo más de tu querer Tus besos ya no son de mí Ni sigo loco por tu piel Ok Esa era buena Eh, vamos a ver si Hojas muertas También me gustan mucho Ok Vamos a ver Eh, voy a Tendré que improvisar algunas partes Porque les digo que no me acuerdo Y ahí la estoy sacando En este momento Porque llegaste cuando estaba en paz Voy a tener que ponerle la letra Quemaste todo el cielo Y me secaste el mar No, eso me acuerdo Ok Vamos a ver Porque llegaste cuando estaba en paz Quemaste todo el cielo Y me secaste el mar Por no querer perderte Arrastré en lo que era yo Y fui contra corriente Y aprendí lo que es dolor Ok Pisa fue No, no era esa Spencer Pisa Fue la razón Y me secaste el mar Ok Ok, 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 ok Uff, ahora sí Vamos de arriba Por no querer perderte Aposté en lo que era yo Perderte, aposté en lo que era yo Y fui contra la corriente Aprendí lo que es dolor Uh Pisa afuera, no hay solución Ya no vuelvas porque cerré la puerta No pienses regresar, ¿por qué? No puede ser Pisa afuera, no hay solución Ya no vuelvas porque cerré la puerta Vos que te quieren odiar Porque se cae tu amor como hojas muertas Lleva, es tantísimo esta canción Llévate tu dolor Y este estúpido corazón de piedra No pienses regresar Porque tu voz es viento que se aleja Uuuu 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 Les digo que no preparé nada Pero sí, Uuuu Ok Uuuu Que esto es buena Yulai Es mi amigo Yulai Acaba de llegar Vamos a ver Yulai 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 Ok Ok, creí en ti Estás por despegar Desafortunadamente Justo tendría que sacar la guitarra Y me tardaría En lo que escucho y saco Porque Porque no he practicado Malamente Pero por eso ya salió el disco Ehm Creí en ti puede ser que se la pueda sacar fácil Tantas rosas que te di Para que, para que ¿Ah? A ver Solo cantarla Tantas rosas que te di Para que, para que Nunca te hice sonreír Fui perdiendo la fe Cuando te... Cuando te empecé a alejar En el suelo entendí Si el amor no es natural No se puede fingir A un segundo de olvidar Llamas por las noches si quieres platicar Yo pretendo ser tu amigo Como duele aparentar Creo que tú quieres volverme a enamorar Cuando al fin somo tu mano Me vuelves a soltar Creí en ti Y me rompí Y aunque te quiero Yo me quiero más A mí Soporté tanto dolor Y al final aprendí A cuidarme A cuidarme en corazón A cuidarme el corazón Viverarme de ti A un segundo de olvidar Llamas por las noches si quieres platicar Yo pretendo ser tu amigo como de mi apartar Creo que tú quieres volverme a enamorar Cuando al fin tomo tu mano me vuelves a soltar Creí en ti y me rompí Y aunque te quiero, me quiero más Esa canción es muy fuerte La canción cuando tenía 13 no me pegaba a mis 21 A mí me pasa lo mismo, hasta con mis propias canciones A veces escribo algo y no lo entiendo hasta después en mi vida Entonces siento que es como un mensaje del futuro que no entendía en ese momento Y ya cuando lo entiendes es como, ah, pues sí, ok Este... Ranké a las canciones de un mundo nuevo A ver... No sé cuál sea mi favorita Espera me gusta mucho Espera es de mis favoritas Luego Híjole, lo siento para los que... Sus favoritas las voy a poner hasta abajo Pero pues ni modo Tengo que ser honesto Entonces Espera es de mis favoritas Un mundo nuevo es de mis favoritas también Esas dos creo que son mis top favoritas Y puede que también estás por despegar Está ahí En esa tres Luego Luego creo que en general Todas me gustan Y les voy a decir más bien las que... No sé La verdad es que ahorita ya no me siento tan cercano a esas canciones Por una razón u otra Este... Mi propio juego La verdad es que... No sé Y fuerte Lo siento mucho Mi propio juego y fuerte Este... Son las canciones que... Ahorita ya por ejemplo no me identificaría Esas... Ni... Ni la letra me sé Para que vean Ni sé que tratan bien ¿Sabes? Ni modo Tengo que ser honesto O sea sí sé que tratan Pero más bien No es algo que específicamente Haya estado viviendo en mi vida Sino está escribiendo una canción Uy Ania Llegaste tarde Ya canté la espera Sandy Aunque no te gusta Yo sí te puedo decir Sandy Sandra Este... Bueno esas son mis favoritas Espera Un mundo nuevo Puede ser que estás por despegar Y creo que no tengas miedo También me gusta mucho Pero me gusta más la versión Del disco en vivo Entonces por eso estoy muy contento Que la van a escuchar Esa versión creo que es Lo más cercano Que he escuchado esa canción A lo que yo estaba pensando Cuando estaba saliendo todo ¿Ya sabes? Ya saben Perdón Entonces por eso es así Esa me gusta mucho ¿Se puede que cantes alguna Que no venga en el alum? A ver Depende cuál ¿Cuál Que no venga en el alum? Pirata La favorita de Sterling Es probablemente también una de mis favoritas Pero esa no sé si la voy a cantar ahorita Sí lo voy a guardar No te preocupes Canta la que nos cantaste en Parque Hundido Es que les canté varias Este Pirata ¿Ya vieron tres piratas? A ver Bueno me da gusto que la conozca Más que mi mamá Porque a mi mamá le encanta Ok Ese fue el nombre Envuelto en la soledad de sobras Ah ya sé cuál Diste Tú estás diciendo la misma que Sterling Esa canción está muy buena Pues Algunas de esas canciones Quiero Experimentar más con esa Y ver qué se puede armar O sea lo que voy es Ya no nada más voy a estar Haciendo y sacando música Del Espíritu del Fuego Que el Espíritu del Fuego va a seguir Obviamente Sino que también ya voy a empezar a sacar estas canciones Y escribir más Porque me gusta Hacer este tipo de canciones Y no me voy a negar lo que me gusta Por intentar ser culo Entonces Ahí les va la canción La canción del pirata No te voy a dejar de bailar a la canción No te voy a dejar de bailar a la canción Capital de un barco solitario, viajo siempre con lo necesario Su escuela es una buena voluntad Temerario siempre voy de frente, marginado para mucha gente Pues vivo fuera de la realidad Tengo entre mis manos tantos sueños Que puedo verlos cuando estoy desvierto Y sufrirme sobre mi camino Tengo un instinto asesino y hambre de libertad Yo soy el más temido pirata Que no le importa la plata Y solo busca el mar Destinado a ser vagabundo Ando siempre sin tener un rumbo Mi brújula no tiene dirección De mi tierra guardo un buen recuerdo La promesa de un amor eterno Que vive dentro de mi corazón Dicen que no viviré de sueño Pero soy el único desvierto Perdón Perdón Y sufrirme sobre mi camino De un instinto asesino De un instinto asesino Y hambre de libertad Yo soy el más terrible pirata 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 Con lo que pude soñar No lo vas a imaginar Era un sujeto normal Pero me puse el disfraz Y sentí ser inmortal Los pobres que soñé fueron para combatir todo el crimen Por la ventana salte para volar sobre las calles La gran ciudad iba cazando ladrones para que oyeras mi nombre Y me besaste a través del antifaz, nuestra leyenda fue amor y paz Por ti debieron nombre y superhéroe de noche Sé que te puede sonar, aunque lo pude inventar No es así, y aún hay más El cometa que es bien de la tierra fue por ti Por salvarte por la ventana salte para volar sobre las calles La gran ciudad iba cazando ladrones para que oyeras mi nombre Y me besaste a través del antifaz, nuestra leyenda fue amor y paz Por ti debieron nombre y un superhéroe de noche Ay, qué buena idea esa recomendación Este, hace años no, ajá, y coincido contigo Sandra Está muy cool acústica esta canción Así tranquila nada más Me gustó bastante Bastante, bastante Este Uy, hay mucha gente Hola compañeros A ver ¿Qué otra canción se les ocurre? Por ti debieron nombre y un superhéroe de noche No, Ania, lo siento mucho Pero te quiero, ¿ok? Amor melódico, no me acuerdo Y con todo el cariño del mundo Les digo que no Me molesta mucho no acordarme de esa canción Ok Esa pues es una buena idea Y es curioso Antes les hubiera hecho algo así como No, bueno, cosas así Pero el mundo ha cambiado tanto Que Ya no entiendo nada Entonces ya no sé si es mejor que graban o no Que lo compartan, que se lo queden De cualquier manera Pues muchas de estas canciones van a salir Y cada versión es única O sea, lo que cante aquí Va a ser distinto a lo que vaya a salir en el disco O lo que sea que vaya a salir Y cada que la cante de un lado Y la grabe a las personas Aunque sea una nueva canción Pues es una nueva versión Entonces no sé Bueno Eh Ahí les va una buena recomendación De Val Tal vez sea el calor Que hay en tus ojos O tal vez sea la piel De tu amor Tal vez un lucero La luz que yo quiero La luz que yo quiero Solo sé No hay nadie más Como tú Como tú Tal vez sea tan solo Que lo tienes Solo sé Solo sé No hay nadie más Como tú Como tú No hay nadie más En la convivencia Es que están diciendo Fueras Que justo que no han salido Que tal vez Me gustará grabarlas Bueno Pues ya A ver Supongo que si las pides Porque son buenas Y eso me da mucho gusto Esta canción es muy buena también De hecho Por ahí está Por ahí está Este Entre los invitados Presentes Está La Co-compositora Con quien escribimos juntos Esta canción Pues Pero perdió el camino Desafortunadamente Ya se reyectó Fui Latido De este vivo corazón Un fuerte pleno Desde la raíz Hidrógeno Que mandó Como Sol Fui La pluma De la realidad La llama De la verdad La vida reflejada En ti Pue 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 Puedo Ser Azul del cielo El alma El alma De Cristo De tu ser Quiero estar lleno Martame De paz Fui, casualidad del mundo natural Espíritu que se ha quedado aquí Colando de un camino sin final Tu sustancia de totalidad Materia para crear La vida reflejada en ti Puedo ser El azul del cielo Alma de Cristo De tu cielo Quieres estar tierno Márcame de paz 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 Paz Compañeros Y compañeras Uff Esto es muy fuerte Este Yo no conozco estas canciones No conozco estas canciones A ver quién conoce esta canción Jajaja I wanna be With the one I love And the seventh thing I hate the most That you did You made me love You made me love And now we're standing in the rain And now we're standing in the rain Nothing's ever gonna change To you here My dear Cause the seven things I had about you The seven things I had about you Yo Yo Your friends Now Ya no me sé el demás Este Una de las Jonas Brothers No me acuerdo De Miles Literal me acuerdo Igual y de las viejitas Por ejemplo Taylor Swift Yo creo que me acuerdo de Leo No sé qué más Es la mejor parte Ay, qué divertido Este Ya no tengo agua Vamos a tener que terminar pronto Porque pues ya llevamos aquí casi una hora Y este Y justo estoy trabajando mucha música Muy cool Y de otros proyectos también Pero bueno, aquí estamos Nunca he escuchado K-pop, la verdad O sea, ubico Y ubico los grupos y así Pero no, creo que no está dirigido A gente como yo ¿Qué te gusta de lo nuevo que ha salido? A ver Vamos a ver mi Spotify Abba Obviamente El nuevo disco de Abba me gustó mucho Estaba escuchando mucho Panda Curiosamente Y recordando lo bueno que era Panda Escucho mucha música de videojuegos Hace unos días fui a ver a una cantante que se llama Aurora Hola Hola, Esteli Hola, Esteli Este ¿Estás allá? ¿Qué hora dicen dónde estás? Esteli, Esteli, Esteli Sí, Aurora Está impresionante Estoy enamorado de ella Pero de su energía Cómo canta De las cosas que escribe Y cosas así Está Está muy cañona Sí, estoy en México ¿Qué más? Es que escucho No No escucho cosas nuevas No sé qué es lo que está en moda Yo te exagino ¿Cómo estás? Steffi fue Quien me enseñó mucho Por ejemplo De los Chance Brothers Para que sepan Ella es la fan número uno De los Chance Brothers Se lo juro No sé si todavía Obviamente Les estoy hablando de Secundaria A ver, vamos a ver entonces Creo que el cielo No escuchaba Oh Ah Voy a cantar ese solo porque me gusta Si no les gusta Pues lo siento mucho Si les gusta Acompáñenme Por favor Pero no sé si es algo que normalmente escucharían Creo que el cielo no escuchaba No Cuando gritabas mi nombre Con razón Mi mano derecha odia con rencor A la izquierda A la izquierda Pues cualquiera Comete un error Déjame ser yo el que hable Por favor Pues no quiera Tú te robas La atención Trata de ya no creer en cosas que no tienen valor Recomiendo Recomiendo olvidarlo O se sientenme Eso A nadie le interesa Tu drama 170 Sécate los ojos Ya no tengo Cosas de amor Que decir Fíjate que estoy dispuesto A desperdiciar este momento Explorame más Y compondré una canción de amor Desgraciadamente somos tan explícitos Reclamamos los defectos De nosotros mismos reflejamos Todo aquello que nos causó dolor Es por eso que tengo por ti mi afición Ignorantemente somos tan explícitos Reclamamos los defectos De nosotros mismos reflejamos Todo aquello que nos causó dolor Menso que tengo esta seducción Esta es la única manera De tomarte a la ligera Sé que no es la forma Hay cicatrices Vas a tener que borrar Mientras yo estaré tramando Calma estoy documentando Todo va bien Viento en popa La canción de amor Súbete cantando Todas esas canciones que te gustan Esa es una idea que he pensado Este Creo que sí, ¿no? Bajámoslo Porque hasta de Disney son buenas, ¿sabes? Las canciones de Disney son muy buenas Nada más cantar Chill Sin Sin pretender nada más Más que disfrutarlo Estoy de acuerdo Voy a pensar mucho al respecto En esa proposición Este A ver ¿La escuchaste? ¿Sí sabes cuál es o no? Esta es probablemente mi canción favorita de los claxons ¿Y cómo hacer para meterme en tu cabeza? Después de tanto tiempo estando a tus pies No me pidas No me pidas que yo cambie de certeza Tú me vas bien Tú me vas bien Es que yo sé No estoy pecando de insistencia Soy ya visual Es de un futuro junto a ti Hasta que ya no quede tiempo en el desierto Tú me irás bien Tú me irás bien Tú me irás bien Voy a estrechar mi cabeza Voy a levantarme A levantarme y seguir Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a agotar mis ideas Para que creas Para que creas en mí Voy a pasearme en todo Menos de ti Menos de ti No he podido evadir tanta belleza Vendo algunas desfilando atrás de ti Tal vez es porque nada de nadie me interesa Pero tú sí Pero tú sí Es que yo sé No estoy pecando de insistencia Soy ya visual Hice un futuro junto a ti Hasta que el sol no salga por el horizonte Pero tú sí Pero tú sí Voy a estrechar mi cabeza A levantarme y sí Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a agotar mis ideas Para que creas en mí Voy a vacarme Voy a vacarme Hoy estrella mi cabeza Voy a levantarme Voy a levantarme y seguir Voy a encontrar esa forma de ser feliz Voy a agotar mis ideas Para que creas en mí Voy a vacarme 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 De todo Menos de ti Voy a vacarme y seguir Buenos días Cuidado Guau Uf 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 Que buena canción Que buena canción Que buena canción Ah Ok Regresé de las cenizas Más fuerte que nunca también Ok, pues vamos a escoger la última canción De esta velada romántica Que acabamos de vivir todos juntos ¿Chisme antes de la última rola? A ver ¿Qué quieren saber? No es Camila No es cierto, Mario, te amo El universo escribió que fueras para mí Fue tan fácil No, no me da ser Este... No, no tengo novia Tengo... Una guitarra Tengo un bajo Tengo un piano Tengo monitores Y ellos me dan mucho amor No, no, no Samo regresó a Camila Camila se acabó hace mucho tiempo, la verdad Era un momento en la historia ¿Para quién son tus canciones? Depende Este... Depende Hay canciones que las escribo No para personas Más bien que tomo inspiración de situaciones que yo estoy viviendo Y escribo la canción Que trata de esa persona Pero no es para ella Ya saben Hola, Dani ¿Cómo estás? Llegas justo a tiempo Muy bien, ¿y tú? ¿Qué viene para mí? Para mí, espero que cosas buenas Para ustedes Espero que cosas mejores ¡Ay! ¡Ja, ja! No Eh... Pues desde que regresé he estado... Trabajando mucho en música Les digo que todo Eh... Les platico que estaba Casi a la mitad De terminar el disco El segundo disco El Espíritu del Fuego Pero Desde que llegué He estado haciendo música Que me ha Jalado mucho Y me estaba gustando mucho Entonces tuve que desechar Todo ese disco Para empezar uno nuevo Que está muy cool Y a partir de Esta nueva inspiración Es que Han surgido también canciones En español Que me parecen Más acordes A este proyecto Que al otro Entonces ya voy a estar Trabajando en los dos proyectos ¿Puedo dividirme y ser? Bueno En realidad soy tres Uno es el Espíritu del Fuego Otro es el Espíritu del Fuego Otro es el Espíritu del Fuego Y otro soy yo Diego normal Que estaba viendo a los dos Nada más Este Y bueno Pues por lo Por lo pronto El futuro más cercano es El disco en vivo Que les quería compartir Y este Y sigo ahorita Describiendo canciones De Las cosas que estoy sintiendo En este momento de mi vida Que justo Algunas son distintas Porque Antes me inspiraba Mucho en el amor Y en mis relaciones Y Pues Vas creciendo Y supongo que vas Conociendo más cosas Y este Y te das cuenta Que el amor Es una pequeña parte De la vida Que qué padre Obviamente Si te toca vivirlo